Hola y espero que estén bien, pura vida. Mi nombre es Garrett Fisher y es un placer hablar con ustedes hoy para compartir mi experiencia con la educación virtual, que es hoy más importante que nunca. Viajo a Costa Rica durante el verano con mis estudiantes para que puedan practicar el español, pero desafortunadamente el mundo ha cambiado este año. Van a ver la tierra hermosa de Costa Rica en algunos de mis videos y espero que podamos volver en el futuro para hacer más. Mi presentación hoy se enfoca en dos herramientas útiles que uso cada semana con mis estudiantes, YouTube y iMovie. Les voy a explicar cómo he hecho todo y luego tendremos tiempo para preguntas y tiempo para ver y crear videos. Tengo mi información aquí para que puedan mantenerse en contacto conmigo después de hoy. Para empezar, quiero que vean una foto de mi universidad, Western Carolina University, para que tengan una idea de dónde estoy. Tenemos más de 12,000 estudiantes, pero estamos como una hora de una ciudad grande. No tenemos mucha diversidad en las montañas y por eso viajo con mis estudiantes a otros países y creo oportunidades virtuales como las que les voy a mencionar hoy. No quiero hablar de mucha teoría aquí hoy porque en estos días de crisis, la mayoría de los maestros solo quiere saber cómo implementar los cambios necesarios para dar cursos en línea. Estamos en una época muy triste, pero podemos aprender de otros y fomentar el desarrollo profesional. Si les gusta leer, he publicado artículos con estas teorías y al final de esta presentación tengo una lista de referencias. Uso videos en la mayoría de mis proyectos. Es importante que entiendan las ventajas de ver y de grabar videos en un curso de L. Los estudiantes tienen control personal, pueden ver y escuchar al mismo tiempo, tienen la opción de ver subtítulos y es una buena herramienta para repasar el contenido del curso. Grabar un video crea ventajas también como el control personal, la creatividad, un espacio para ver progreso personal con el idioma y es muy fácil compartir el video con otros sitios. En mi universidad usamos Blackboard. He usado Canvas y Moodle con otras escuelas, pero Blackboard es la plataforma que usamos aquí. Quiero mencionar Blackboard porque pongo todos mis videos en esta plataforma y creo un anuncio cuando creo un video nuevo para que los estudiantes sepan que hay algo nuevo. Este semestre solo tengo un curso que es completamente en línea, pero uso todas las herramientas que estoy mencionando hoy con mis cursos. YouTube Studio es muy útil para ver los datos de tu canal. Es muy fácil crear un canal y después de crearlo, es posible crear listas de videos como he hecho. Mi canal es Profe Fisher, pero tengo listas como Spanish with Dr. Fisher y iLanguageTalk. También he creado listas para mis cursos y puedo agregar videos de música fácilmente a cualquier curso cuando estoy buscando videos en YouTube. Los datos que pueden ver aquí te ayudan a ver si los estudiantes están viendo tus videos o no y también por cuánto tiempo. Tengo tres proyectos grandes en YouTube. iLanguageTalk es una serie con estudiantes y profesores de mi universidad para fomentar la diversidad y la educación internacional. He grabado algunos de los videos, pero mis estudiantes han hecho muchos permitiéndoles a aprender y socializar. Yo hago episodios de Spanish with Dr. Fisher para suplementar mis cursos de español. He hecho videos en España y en Costa Rica, pero ahora desafortunadamente los tengo que hacer desde mi casa. El último proyecto que ven es un proyecto de intercambio entre mis estudiantes y los estudiantes en Costa Rica. Hice una investigación con dos profesores del TEC de Costa Rica y analizamos la experiencia virtual el año pasado. Pueden ver los videos para tener ideas para sus cursos de español. Les dimos las instrucciones y los estudiantes subieron los videos para simular conversaciones. Durante este proceso, mis estudiantes aprendieron de los ticos en inglés y los ticos aprendieron de mis estudiantes en español. Aquí tengo preguntas que deben considerar antes de grabar un video. Es posible grabar un video sin tener una idea de lo que vas a hacer, pero es una buena idea diseñar algo para tener un plan. También he aprendido que me ayuda a hablar si escribo más o menos lo que quiero decir en el video. Los pasos. Después de diseñar, hay que grabar el video. Porque casi todos los celulares ya tienen una cámara, es muy fácil grabar y subirlo a la computadora. Hay muchos programas para editar videos, pero me gusta iMovie porque ya está en mi computadora. Después de editar el video, es muy fácil subirlo a YouTube con iMovie con un botón. Paso 6 es ver los resultados en YouTube Studio para aprender lo que funcionó y lo que hay que cambiar. Como todo en el mundo de la educación virtual, es un proceso de aprendizaje y hay que aprender de los éxitos y de los fracasos. Como dije, hay muchos programas que se pueden usar, pero QuickTime es otra herramienta que he usado mucho este mes porque es posible grabar la pantalla y el audio al mismo tiempo. Tengo más sugerencias aquí para anotar y todo esto es de mi experiencia. He tenido problemas con los proyectos y mis sugerencias vienen de mis errores. Básicamente, un video perfecto no existe, pero después de crear dos o tres, vas a ver cambios que pueden mejorar la calidad de los videos en el futuro. Si nunca han usado iMovie, pueden ver mi pantalla aquí para tener una idea de cómo se ve. Las burbujas encima de los videos son los títulos que aparecen en la pantalla. Podemos moverlos y cambiar por cuánto tiempo duran. Hay muchas funciones en iMovie, pero como todos los productos de Apple, las funciones básicas son muy fáciles de usar. Como les dije, tengo esta diapositiva de referencias de mis publicaciones por si les gusta leer y mi información para mantenernos en contacto después de hoy. Ahora tenemos tiempo para preguntas o problemas y les quiero dar tiempo para ver mis videos y diseñar algo útil para sus cursos.